Para nuestro alcance, Didier Lobo, el progreso de la agua Que pueden servir, hay buenos ratos que el hombre los vive Hay ratos malos que no tienen fin, hay buenos ratos que el hombre los vive Hay ratos malos que no tienen fin, lloró el carreto Ay, porque le quitaron una tabla y lloró la tabla Porque la quitaron de su puesto correcto Es que a ninguno le gusta, compadre, que le quiten sus derechos correctos Es que a ninguno le gusta, papá, que le quiten sus derechos Y en el Carmen de Viborán, Manuel Acosta, el hombre de los caballos Para la Caramelito, Canta y Ana Brito, la reina Un aguacero de penas cayó Y me inundó de maldad y de amargura Pero el talento en mis noches oscuras Me dio la luz y mi canto volvió A veces creo que por obra de Dios No ando robando como la basura Que es el deseo de personas verduras Que nunca dan para ser como yo Que es el deseo de personas verduras Que nunca dan para ser como yo Yo soy un árbol Que sos que nace allá en la sierra Que con sus hojas Se viste lleno de grandeza Que me ha dado mi talento Caramba Para alegría de mi pueblo Grandeza Que me ha dado mi talento Caramba Para alegría de mi pueblo Después de todo soy un hombre libre A pesar de los problemas que tengo Por eso en versos quisiera decirles Que hay que saber apreciar a lo bueno Y que todos los hombres no se miden Porque pisen en el mismo terreno Hay que admirar al que cae y revive Y se atreve a levantarse del suelo Hay que admirar al que cae y revive Y se atreve a levantarse del suelo Por eso canto Hoy lleno de sabiduría Y de esperanza Para enseñar al que no sabe Y más tarde Todo el que tengo problemas Compadre Recuerde a Dios me decía Y más tarde Todo el que tengo problemas Compadre Recuerde a Dios me decía Y en todo caso papá Que vivan tus seguidores Con mucho gusto ¡Eh!